¿Rorro? ¿Rorro? Chicos, chicas, espero que se encuentren muy, 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 muy bien Y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Terrorro ¿Qué? ¿Qué? Así es chicos, chicas, el día de hoy a Pablo, nuestro querido Pablo Se le antojó tener un juego de terror Y como siempre nuestra querida Rorro lo complace Tenemos pues entonces Terrorro, increíble nombre Increíble Cada día me sorprende más la creatividad que tiene la gente para crear cualquier tipo de cosas Mira la Rorro, qué bonita que está Increíbles píxeles, polígonos Y pues nada, se supone que es un juego relativamente corto Entre unos 15, 20 minutos, algo así estuve leyendo Es un juego de terror psicológico Donde nos vamos a poner en la piel de Pablo Vamos a ser Pablo por esta ocasión Pablo Y vamos a descubrir los terribles secretos que esconde Rorro detrás de esas gafas poligonales ¡Tengo miedo! Gritaré mucho, espero que no Calor horrible y hoy no me podía dormir Así que me levanté y me preparé algo fresquito Increíble receta Rorro, muchas gracias Mira ahí, ahí está, eh, grabando sus TikToks Somos Pablo, eh Pablo, te estoy preparando la cena Ya casi voy a terminar Este TikTok va a ser un éxito ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? No Bueno, sí Es lo mínimo que puedo hacer por ti, corazón Oye, ¿y la voz? No creo que Rorro haya participado en esto Pero la inteligencia artificial es increíble Vamos a poner la mesa Ya está puesta, ¿no? Ey, bonita casa, por cierto, eh Aquí vive Rorro Rorro, adóptame Yo he chismoso aquí, eh ¿Qué es esto? ¡Un gatito! La sala Me gusta ¿Y este señor quién es? ¿Algún rey español puede ser? ¿Me ayudas a poner la mesa? Vale Vale, perdóname Ya, voy Yo la preparo, cariño, ¿vale? Estoy en ello Vale, tacita de café Tacita de café Platos también Lito Ya la he puesto Todo un caballero Logro desbloqueado Claro Un caballero somos Sí Cómete la comida Me la como ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Me ha encantado, Rorro Está riquísimo Gracias, Pablo Te quiero Bueno Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Bueno, tengo algo de sueño Voy a subir a acostarme Tú deberías hacer lo mismo Se está haciendo tarde A mí mir A mí mir Rorro no se comió su comida ¿No le gustó? Algo le puso la comida a Rorro, eh Algo le puso la... Y por eso ella no se la comió Estamos muertos, gente La he envenenado o algo, eh Eh, Rorro O vale Vamos a dormir A mí mir ¿Dónde duermo yo? ¿Aquí? ¿En la alfombra? Increíble ¿Por acá? Vale Te abro la puerta Uy Bonita habitación, eh Me gusta ¿Qué es esto? ¿El baño? No se abre Aquí esconde cosas, Rorro, eh Soy un chismoso, gente Me encanta ser un chismoso Nada se abre Me voy a dormir Rorro ¿No tienes frío? ¿Una mantita o algo? La ventana ¿Dónde vivimos nosotros? Aquí, ¿qué hay? Baño Esto sí se abre, vale Al menos Voy a orinar Y ahora voy, ¿vale? Eh, no tenemos reflejo Somos un vampiro ¿Eso es Rorro? Porque hay un cuadro de Rorro en el baño No entiendo No entiendo I don't understand Pero bueno A dormir Son las 10.34 Me duermo A descansar Poner la mesa me ha agotado ¿Estos son cámaras o es el juego de antes? Es un nuevo día ¿Se reinició? WTF, ¿qué ha pasado? Yo no entiendo nada No entendí nada, eh Voy a repetirlo una vez más O a lo mejor es que Si tengo que investigar o algo O sea, tengo que descubrir por mi propia cuenta Los secretos o los misterios, puede ser A trabajar Subo por aquí, eh No me fío de Rorro ¡Mira! Una fotito de nosotros Ya, me metí en el papel de Pablo, eh Yo soy ese Yo soy ese ¿Hola? ¿Qué hay aquí en la computadora? ¡Puedo entrar! ¡Ojo! Vamos a descubrir los secretos aquí En las fotos ¿Qué hay? El sistema está ocupado ¿Me ayudas a poner la mesa? Vale, he preparado la mesa por segunda ocasión Yo creo que a la hora que me diga que vayamos a dormir Voy a aprovechar para investigar No me voy a ir a la cama Mira, es que Rorro no come, eh Solo está toqueteando la comida Algo le puso a esta... A este espagueti, ¿no? ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Sí, pero voy a decirle ahora que le falta sal A ver qué dice ¿Se enoja? Bueno, la próxima vez me esforzaré más Bueno, tengo algo de sueño Voy a subir a acostarme Ahora es el momento Se va a dormir Y nosotros vamos a investigar la casa, eh Algo tiene que haber aquí Algo escondido Cuerpos No sé Pero lo descubriremos No se abre ¿Le llamamos a alguien? No se abre tampoco Ah, mira Por acá nos encontramos a Rorro nuevamente Esta es la única puerta que se abre de toda la casa, aquí Mira, aquí duermo yo Aquí hay pesas, aquí hay pesas Esta es mi habitación ¿Hay algo aquí? A ver, ahora sí Vamos a descubrir los secretos Al correo me meto ahora El sistema está ocupado ¿Vale? En la papelera Sistema ocupado ¿Pero quién lo está ocupando? ¿Rorro? Todo está ocupado, eh No me deja acceder a absolutamente nada ¿Rorro salir? ¿What the fuck? Vale, de momento no nos deja acceder a ningún secreto Vuelvo abajo, eh Hay que investigar bien Mira, dejó su teléfono, ¿no? Vamos a ver si me está engañando con alguien más O transmitimos desde su cuenta, ¿no? No No puedo hacer nada No la tires Menos mal que no se rompió No, creo que no hay nada más, eh Más que esta puerta Que no se abre Y la salida Que tampoco se abrirá No, efectivamente Pues nada A dormir Porque en el baño Además de una foto perturbadora de Rorro A ver, la foto no es perturbadora Perturbadora es que esté aquí en el baño, ¿no? O sea, tú te sientas aquí a hacer tus necesidades Y esta es tu vista Increíble Pues no veo nada más ¿A dormir? ¿Me reinicié el día otra vez? No Me despierto ahora Ah, vale Habla con Rorro Porque me lo reinició entonces hace rato No entendí nada, eh ¿What the fuck? ¿Un bug? Mira, esto es una entrada secreta Vamos con Rorro Rorro ¿Quién será a estas horas? Bueno, a ver, es temprano, ¿no? El teléfono estaba arriba, es verdad Yo lo había visto acá ¿Hola? ¿Quién será? Hay aquí XR ¿Qué pasó, jefe? Dios, esto me recuerda al capítulo de Bob Esponja Y escuchó tacones ¿Rorro? ¿Habrá sido Rorro? ¿O es otra persona, más bien? Rorro está aquí en la casa, ¿no? Normalmente Rorro está haciendo sus TikToks, ¿no? Mírala, aquí está, sí No fue Rorro ¿What the fuck? ¿Le contamos esto? Que acabamos de vivir Mira, estoy muy alto Sí que soy Pablo Dime, Pablo Eh... Esta noche es una noche de travesura No, ¿estás ocupada? Te estoy preparando algo muy rico ¿En serio? La vida se ha preocupado tanto por mí Pronto estará listo Vale, muchas gracias Otra vez la mesa Vale, muy bien Pero esta vez comes, ¿eh? Si no voy a empezar a sospechar Que le estás metiendo algo a la comida, ¿eh? Otra vez lo mismo, Coca-Cola Nos va a hacer daño Niños, no tomen Coca-Cola Sean como el bicho Saludables Fuertes Guapos Hermosos Asombrosos Las cabras Mmm... Vale, listo, cariño Ya está No se quema las manos así O sea, ni siquiera lo agarra de la... Ah, no, sí, sí que lo agarra de ahí Olvídenlo Oh, what the fuck Me acerqué y... Algo le echó, ¿no? A esta... A la comida Me mareé un poco What the fuck Pues nada, a comer espaguetis otra vez O es paella, no sé No sé Comida española, ¿vale? Listo Habla con Rorro ¿Otra vez me reinició? Ya basta ¿What? Otra vez van a llamar por teléfono, ¿no? No sé si es un bug No, no creo Es parte del juego, ¿no? Ahora no me llaman No me llaman ahora Vamos con Rorro, entonces Estoy teniendo como... Tipos de yabús, ¿no? Aunque esta vez no me llamaron Rorro está aquí ¿Qué me cuentas, Rorro? Te digo Hoy quiero cenar... Kebab Vamos a cambiar ahora de frase Que atrevido señorito Pablo Jijijijiji ¿Era una indirecta? Kebab ¿Qué es el kebab? No entendí, ¿eh? Anda, ayúdame a preparar la mesa Yo la preparo Nos moríamos por una lasaña de rabo de toro Así que me he puesto a hacerla ¡Es eso! ¡Una lasaña de rabo de toro! ¡¿Qué?! ¿What the fuck? ¿La gente se está comiendo los rabos de los toros? No entiendo Está hablando de rabos, Rorro, ¿eh? ¿Así se llama o sí son rabos? No entiendo ¿What the fuck? ¿También se comen los rabos de los animales? ¿La gente? Fui yo que le pegué sin querer ¿Qué se escuchó? Estoy viendo si yo sin querer le pegué aquí E hice esos sonidos Creo que no, ¿eh? Creo que no fui yo A ver, espera Ahora termino de ponerla ¿Y si hay alguien arriba? Y por eso escuché esos sonidos ¿Esos golpes? ¿Los escucharon? Lo averiguaremos ¿Hola? Hay alguien, ¿eh? ¿Gatito? Mike Wazowski Vale, no hay nadie Fui imaginación Sí escucho unos golpes No estoy loco No estoy loco A uno Sigamos poniendo la mesa No sé si Rorro Va a ser la mala O va a haber alguien más, ¿no? Y nosotros vamos a tener que Proteger a A Rorro, ¿sabes? No sé, algún fantasma Un asesino ¿Algún fan loco? ¿Por qué no? También que viene aquí a A molestar a Pablo y a Rorro ¿Puede ser? No lo sé ¿Y se sobrepase y tal? No lo sé, no lo sé Vamos a comer de mientras Por tercera o cuarta vez Rabo de toro Ya sabemos qué es Muy rico el rabo de toro Me encanta el rabo de toro Ah, y ahora de noche Tengo miedo Tengo miedo ¿Rorro? Hasta aquí el video, chicos Espero que les haya gustado un montón No olviden dejar su like Y nos vemos en el próximo video Y ya no puedo correr, ¿eh? Me han quitado esa habilidad ¿Es un efecto visual? ¡Ey! Desaparecieron las... Ahí están otra vez las luces rojas Yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Cariño Rorro, Rorro, Rorro ¿Estás ahí? ¿Sí o no? ¿Por qué escucho cosas? ¿Rorro? Carillo ¿Cielo? Vale, es una lámpara Pensé que era una persona Que escucho Que escucho ¿Alguien está comiendo en la cocina? Tal vez Aquí escucho ¿Rorro? Uy, Dios Cada vez hace más fuerte el sonido Vale, pensé que era esto Que se estaba moviendo O algo así Pero no ¡Rorro! ¡Rorro! Alguien ro... Ah, el plato que se rompió Y el grito que se escuchó Perdón No quería despertarte Estos son los siete gritos más varoniles Del mundo No quería despertarte ¿Estás bien? No me puedo creer Que estés haciendo un TikTok a estas horas Vuelve a la cama Te prometo que no haré más ruido Termino este TikTok Y subo a dormir contigo Estás obsesionada Esto no es sano No haces otra cosa que No sea grabarte cocinando Para tus redes sociales Pablo, eso no es así Yo a ti te quiero Pero sabes que soy feliz Haciendo TikToks Y cocinando para ti Necesito acabar con esta monotonía No, Pablo No te vayas Le hiciste llorar, Pablo ¡Sal de casa! ¿Por qué? ¿Y si me le acerco? ¿Me voy? ¡Pablo! Te van a demandar, ¿eh? Pablo ¿Me voy? Ahora, espera No, no, no me voy No me voy Tengo que ver ¿Qué es eso del espejo? Tengo que ver Eso no era ningún efecto O bug visual Ahí hay algo ¿Qué es Rorro? ¿La sobrina de la bruja del 71 O algo así? Aquí hay algo, ¿eh? En el espejo había algo Mira Eso no es normal, ¿eh? Ahí voy de metiche Ahí voy de metiche Ah, no me morí What the fuck Rorro Rorro No llores, Rorro Rorro Me estás asustando Pensé que me iba a llevar A otra dimensión O algo así, ¿no? Así como la canción Definía si fuera Ey, vamos a ir a Una nueva realidad Una nueva realidad Una Na Na ¿Rorro? Qué miedo, me Qué miedo, me voy Me piro, vampiro Me voy de aquí Adiós ¡Ay, Dios! What the fuck ¿Rorro? Rorro está loca Rorro nos va a cocinar Y nos va a subir a su TikTok, ¿eh? Receta humana Cómo preparar novios Cuando te son infieles O algo así ¿Dónde me lleva? Al espejo, ¿te imaginas? A esa nueva ¡Al sótano! What the fuck A lo río va, ¿eh? Me va a tener aquí Secu... Me va a tener aquí ¿Raptado? Me está encadenando ¿Rorro? Mamá me advirtió De las mujeres como tú Y esperaba que tuviera razón Mamá me advirtió De las mujeres como tú Y esperaba que tuviera razón Me sale el micrófono Por... Tenemos Que hacer ¿Por qué? Ahora mismo voy, Pablo ¿Por qué me has encadenado? Ahora mismo voy, Pablo ¿Puedo...? ¿Pero para qué es lo del micrófono? Si igual estoy atado O sea, no es como que Intentar escapar Y por eso tuviese que guardar ruido Ahora mismo voy, Pablo Vale ¡Rorro! Ay, vale Me cayó Ah ¿Me va a tener aquí como su esclavo? ¿Me va a alimentar? ¿Otra vez lo mismo, rabo de... Te he traído algo de comer, cariño ¿Rabo de toro? Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias ¿De nuevo? Algo es algo What the fuck Ahí sí agarro el plato Y se lo aviento Bien pensado, Woody Sí, lo puedo tomar ¡Oh, Easy! Tengo una idea Casi La idea era buena, ¿eh? Hice todo lo que podía Más comida, mi amor, por favor No sé A ver, espérate Esta caja Tengo que buscar la forma de salir de aquí El burro de la plancha, ¿no? Espero que venga y venga con más comida Ahora trae un cuchillo, ¿te imaginas? Y la comida voy a hacer yo Mira esto ¿Qué es esto? Pero no lo alcanzo Una pesa y le golpeo en la cabeza Más comida Te he traído algo de comer, cariño Come, 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 come Algo tengo que hacer con el plato Pero no sé qué O lo tengo que aventar Ah, espera, espera, espera Aquí no hemos visto nada, ¿eh? Aquí no hemos visto nada Porque no se puede ver nada Algo tenemos que hacer con el plato Vale Se lo voy a aventar a ella Es lo único que se me ocurre, ¿eh? Ah, mira Puedo agarrar esto, tonto ¿No? Me aparece como que la opción para interactuar A ver, arriba el foco Lo quito Más comida Me quiere engordar A lo Hansel y Gretel, ¿eh? Me va a engordar Para comerme ¿Quieres venir? Ahora mismo voy, Pablo Gracias Cometelo rápido y aviéntaselo A ver ¿Y si no me lo como? Me trae otro No, no sé qué Lo único que se me ocurre Es aventárselo a ella Cuando venga Vení, vení Vení, Rorro Vení Pero con las manos destapadas Estoy pensando Pero no No se me ocurre nada Una sería aventársela La otra sería no comer Nos trae otro plato Y esperar a ver su reacción Si se enoja con nosotros o algo Se lo aviento, ¿eh? Te he traído algo de comer, cariño Pero qué tonto eres Más Ahora mismo voy, Pablo ¿Me pregunto si Rorro? O Pablo o jugar Mángel, ¿qué quieres decir? Ahora mismo voy, Pablo Lo aviento al foco Bien pensado, Woody Oh, vaya Parece que se ha vuelto A fundir la bombilla Por suerte tengo Una bombilla casera Hecha con mis propias manos Tíralo, tíralo Jijiji Por eso me dejaba interactuar Mángel, sabio Mángel, te quiero muchísimo Tómalas, Pablo Tómalas Tómalas Ya estaba a punto de cortarme La pierna Como en Sao ¿Sabes? Me desato, ¿eh? Llama a la policía Cariño No habrá más TikToks Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Se va a levantar esta tipa, ¿eh? Pero no entendí Se electrocutó o algo así Solo tenemos un teléfono en nuestra casa Y justo tiene que estar hasta arriba El micrófono sigue saliendo, ¿eh? En algún punto No sé si lo pedirá Que guardemos silencio Para escapar a escondidas Porque yo creo que Rorro no está muerta, ¿eh? No puede estar muerta, Rorro Por favor, no Policía Al 9-11 Atención a todas las humildades Hombre moribundo Con un aparente ataque cardíaco Lo sabía No vale madres Pablo, no te vas No, no, no No, no No, no Escapa Escapa más rápido Voy corriendo Sin detenerme Un amigo Voy a ver Dios, estos sonidos Del diablo que son Ay, ay, ay Me va a asustar Un último asusto Antes de que acabe el juego Grito ¿Por dónde escapo? Por la ventana, tonto Por la ventana de mi cuarto La tengo que rodear otra vez La tengo que rodear Ay, por favor Cerra el orto Cerra el orto Cerra el orto Vale, vale Corre Corre, corre, Pablo Dios, ¿eh? Qué bien hecho está el juego Otra vez Otra vez aquí Ahora mismo voy, Pablo Mangel, te quiero mucho Mangel es visco Mangel es visco Increíble Ahora mismo voy, Pablo Espero sea así, ¿eh? La única salida que se me ocurre Es la ventana de nuestro cuarto Nada más Parece que se ha vuelto A fundir la bombilla Pero ¿por qué rompes El otro plato? Vale, tíralo, tíralo Tíralo, Pablo Ahí está ¿Cómo se muere? ¿Se electrocuta? Se queda colgando del foco O sea, el foco La puede soportar Con tanto peso Bueno Vale, ahora es cuando viene Rorro Estos sonidos Si son horribles Te lo juro Escapa de la casa Escapa Es por tu vida Niño, por favor Nunca entenderé A los personajes De las películas Y juegos de terror Que ni siquiera Por su vida Son capaces de correr Y siempre son tontos Y se andan tropezando Cada cinco metros ¿Sabes? Vale, ¿no? ¿No? Y es lo único Que se me ocurre, gente Es lo único Que se me ocurre Rorro No me asustes A no ser que me tenga Que es con... Me voy Por la ventana Sí, sí Me escapo Me escapo No, me escapo ¿Me mató? Dime que hay final feliz Llega la policía Helicópteros Ending... ¿Sigo corriendo? ¡Ay, que sigue el juego! Ya basta ¿Me sigue Rorro? ¿Me sigue Rorro? ¿Dónde voy? Para acá Rorro No veo a Rorro Por ningún lado, eh Ay, pensé que estaba amaneciendo Son los truenos ¡Oh, Dios! ¡Qué buen juego de terror! Te lo juro ¿Hasta dónde tendré que llegar, eh? Pero no hay vecinos ¿No tengo vecinos? ¿Alguien que me ayude? ¡Sí! ¡Policía! ¡Me atropella! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Guardia civil La guardia civil Ayúdeme, señor Señor, ayúdeme Sube al coche, Pablo Tienes que preparar la mesa ¿Pero qué ha pasado? No hay manera de escapar de Rorro Nos está cocinando ahora, ¿te imaginas? Hay sangre, eh Escrito y dirigido por Maximus Grande Maximus ¡Qué buen juego, eh! Muy buen juego, la verdad Pablo, es una señal ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Vale, la historia ha sido Corta Pero dura Como me gusta Como me gusta Muy bien, eh Increíble Esto se acabó Mis felicitaciones al chef ¿Hay más juegos así de tiktokers o De streamers? Hispanohablantes ¿Dónde te crees que vas? ¿Hasta la despedida? What the fuck ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó el vídeo? Si fue así, no olviden dejar su like Suscribirse y seguir a Friki en todas sus redes sociales Ahora les mandará unos cuantos saludos Un saludito muy grande para May May, eh No a May May M-A-I ¿Vale? En fin, May Un saludito muy grande para ti La séptima Fue la vencida Una disculpa por la demora Un saludito muy grande también para Evelyn Saluditos, saluditos, saluditos Para ti, Evelyn Que estés muy bien Isadora Un saludito muy grande para ti En tu caso, mira Tuviste más suerte Primera vez que pides saludo Y a la primera lo tienes Así es la vida, chicos, chicas Así es la vida Pero bueno, saluditos Isidora También TQM Un saludito y bienvenida a Genesis Gómez Saluditos hasta Argentina, Genesis Bienvenida, bienvenida Y finalmente, finalmente, chicos, chicas Un saludito a Kiyoto-chan Saluditos para ti Muchas gracias por haberte unido al canal Bonitos emojis, por cierto Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Los TQM ¡Suscríbete al canal!